Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a relacionar a las jugadas del último evento del año, la Blast World Final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Empezamos con un tapeito de Simple Vee Representa. Como siempre tenéis su canal en la descripción. Las mejores jugadas chicos y chicas de este evento. También subiremos un vídeo de las mejores jugadas del año, no os preocupéis, vendrá próximamente. Pero nos centramos en este evento que haya sido disfrutado por los mejores equipos del mundo. Estaban todos ahí, oye, lo ha ganado G2. No ha salido tan mal el año para G2. Lo que pintaba un año horrible para ellos porque la verdad ni se ha presentado el segundo Major. Fijaros cómo ha quedado, ¿no? ¡Uy, la Nova! No sé si visteis el vídeo del lunes. No sé si han tocado este arma. Pero no mataba así antes. Estoy flipando y como veis ni se la cambia. Paso de coger acas, ¿para qué? Madre mía, Javi, cómo va. Madre mía, cómo va, Javi, cabrón. Y otro que tal baila, ¿eh? Qué buena lectura de Monesi sabiendo que había alguien puseado. Vale. Manico, se la pela, ¿eh? Con el pecho por delante. Vale. Un face que empezó ganando el Major y ha ido de más a menos, ¿eh? Tengo que decirlo. No sé si aún puede optar al millón de la Interstreet Master. Dímelo en los comentarios. Pero como digo, algo tiene que cambiar en face, ¿eh? Que ya ganando un Major, evidentemente, el año se ha más asormentado. Lo que es, pues, al principio. Tiene la bomba, se lo tenía que esperar. Se tira así un gol, ¿eh? Un simple que... ¿Creéis que va a ser el MVP? Dímelo en los comentarios. ¿Quién crees que es el MVP de este año? ¡No! Sáquese aquí, sáquese aquí. ¡Tú bajo! ¡Qué flingardo lo ha metido, tío! ¡Gottemones, tío! Sin lugar a dudas, el MVP de esta... Blast. ¡Fua! Es muy bueno el crío. Es muy bueno el crío. ¿Sabes cómo se cojonan? Me alegro por... Por el tito judío, ¿eh? Por el muy criticado. Fuxi, perdonad. Muy, muy criticado. Pero, oye... Ha tenido, chicos y chicas... Un bonito final de año, al menos. Yo creo que lo van a seguir en G2, ¿eh? Necesitan otro inhale, está claro. Que después de ese evento... Ojalá ha cambiado algo, ¿no? Hemos visto ya... También las primeras partidas... En Anubis, en el más alto nivel. A este pilar es que escote, ¿eh? Es que te tapa tanto. Te permiten los piqueos uno por uno tranquilísimamente. Y ha de ser, tú. Está flipando, está flipando. Cómo la ves a razones, tío. Jks. Perfecto. Cote el libre. La balita. Fleto jugador que no se sabía si iba a continuar. Qué bueno jugador. Qué bueno jugador. No sé siquiera tiene la flash, pero... El de adelante baitea, baitea. No sé, le están mirando igual, ¿eh? Me alegro mucho. Fíjate cómo lo celebran, tío. Va directamente a abrazarle al... A Huxi. Que no... Yo creo que no se lo creen. Lo que han conseguido. Me alegro mucho. ¿Qué significa el mundo? Me alegro mucho. Sí. Ese es... Significa el mundo. El primer jugador de la arena. Y luego gané el trophy. Es perfecto. Y... Obviamente, me deseaba que mi padre pudiera ver... Que haya hecho algo. Creo que estaría orgullo de mí. Por una vez. Y además le dedica a su padre Cinco años después Genov gana un evento Qué bonito chicos y chicas Medio millón cete para el equipo Genov que le vendrá bien Y con esto chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana Con mucho más, un saludo Y hasta la próxima, chao chao Chau